Gracias por ver el video. 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 Gracias. Paolo... Ahora que parecho, que gasto qua... ¿Vale? 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 ¡No! ¡Vale! Estas eran las puertas originales de las puertas de las puertas. Estas han sido usadas por muchos años. Solo los hoteles y algunos restaurantes mantienen disponibles porque la gente viene por el agua. ¡Suscríbete al canal! El motoraje Este es el lado izquierdo Este es el siguiente, es muy, muy bonito En Bragadini En todo estilo estilo En el centro Aquí puedes ver El typical Venetian balcón Con los liones Los liones Son más liones que los humanos Bragadini Era como un padre adoptivo para Casanova Casanova vivía en esta casa Y en el lado izquierdo Por favor Puedes ver La casa de Martopolo El placo en su memoria nos dice la historia En los países En Asia El placo dice Las casas de Martopolo No solo las casas Las familias Todo está en el lado derecho De las familias La semana Memoria ¡Oye! ¡Oye! ¡Está ganando oye! ¡Está ganando oye! ¡Felicidades! ¡Esto es muy bonito! ¿En la izquierda lo izquierdo? ¡En la izquierda lo izquierdo! ¡Es una diferente versión de los guardias. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Va, Dito, Zeneto! ¡Cuanca de antes! ¡Cuanca de antes! ¡Cuanca de antes! y es un pibón que se acasa en casa muy simpático y es un pibón este es al lado derecho en este muy viejo con un pequeño bico con las flores y Amadi alrededor de 800 años Amadi era de Egipte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.